Lo más preciado de esta vida nada vale El amor de los míos que nunca me enfrenté Lo que yo necesito Con ello todo el poder, con la mamá siempre conmigo Y aunque me sobra el dinero Siempre rodeado de gente Hecho de menos a los míos Ahora todo diferente, me siento solo Me siento solo Porque la vida no cambia Y con el paso del tiempo noto que algo no se para Y yo falta lo que yo tengo Me siento solo Me siento, siento, siento solo Me siento, siento, siento solo El aire me lleva Así que yo que no conozco sueño con la plazuela La malla que entre nosotros Las peñas son menos penas Tirando poquito a poco Con nada lo tengo todo El alma es como me suena El aire me lleva Así que yo que no conozco sueño con la plazuela La malla que entre nosotros Las peñas son menos penas Y yo que no conozco sueño con la plazuela Tirando poquito a poco Con nada lo tengo todo El alma es como me suena Y yo que no conozco sueño con la plazuela Y yo que no conozco sueño con la plazuela Porque la vida solo suena y se te va Pero el tiempo pasa aunque se te pare el reloj Nacimos para nunca dejarnos de amar Necesitamos amor, también humanidad Son malos tiempos pero tienes solución Tienes tu mano para poder ayudar Unido con lo que estamos mucho mejor Con nosotros no puedes Y el peor temporal Que juegas con la vista que construimos Temporal, que dañe la presión que no hemos tenido Que no te veas, pasé mucho tiempo En mi mente guardo, todos los recuerdos El aire me lleva, sin Dios que no conozco Sueño con la plazuela La maya que entre nosotros una pena son menos penas Tirando poquito a poco, nada Tengo todo el alma como me suena El aire me lleva, sin Dios que no conozco Sueño con la plazuela La maya que entre nosotros una pena son menos penas Tirando poquito a poco, con nada lo tengo todo El alma como me suena El aire me lleva, sin Dios que no conozco Sueño con la plazuela La maya que entre nosotros una pena son menos penas Tirando poquito a poco, con nada lo tengo todo El aire me lleva, sin Dios que no conozco El aire me lleva, sin Dios que no conozco Sueño con la plazuela La maya que entre nosotros una pena son menos penas Tirando poquito a poco, con nada lo tengo todo El alma como me suena El aire me lleva, sin Dios que no conozco El aire me lleva, sin Dios que no conozco Sueño con la plazuela La maya que entre nosotros una pena son menos penas Tirando poquito a poco, con nada lo tengo todo El alma como me suena